Muy bien, nos vamos a meter en el tema del agua potable. Carlos Zavala, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de la gente de Caleta Olivia, que está hace 20 días sin agua, otros lados de lluvia absoluta, pero claro, las lluvias no traen agua potable. ¿Cómo estamos en Argentina? Eso es un dato que mucha gente tiene una idea equivocada. A veces dice que el agua de lluvia es potable, y en realidad el agua de lluvia que puede ser potable sería solamente de las zonas rurales y muy cercano, digamos, la utilización del agua de lluvia con el consumo que se le va a dar. Pero en la zona urbana ya no es potable el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque la carga atmosférica, toda la contaminación que nosotros tenemos en el aire hace que el agua de lluvia ya llegue a una serie de impurezas y ya sea necesaria, incluso a esa que parece tan pura, es necesario, digamos, tratarla de alguna manera, aunque sea con las gotitas de lavandina. O por ahí te puede servir para lavarte el pilo, pero no, digamos... Ese tipo de cosas, exacto, pero no para el consumo humano. Y la importancia que tiene el agua es precisamente, digamos, su mayor importancia es el tema del consumo humano y por eso el agua tiene que ser potable, digamos, tiene que tener ciertas características que permitan que no solamente no afecte a la salud, sino que además le cumpla el servicio que tiene, porque vos sabés que el cuerpo, el 75% de nuestro cuerpo es agua, digamos, entonces, por lo tanto, esto es lo que viene a reemplazar el agua potable. ¿Cuántas empresas hay en Argentina, Carlos? Digamos, ¿cómo estamos los argentinos respecto de esto? Exacto, bueno, hay algunas empresas que son directamente del Estado, otras que están concesionadas, otras que tienen este formato extraño, como es el caso de AISA, porque AISA es todavía una sociedad anónima, pero sin embargo el Estado pasó a tomarla, así que tiene este mix de trabajo un poco extraño y son 14 empresas en total en el país que se ocupan de esto. Ahora, el dato que me interesa, digamos, que tomemos en cuenta es que estas empresas, dan ellas, como digamos, la información oficial que se da, es que estas alcanzan a proveer el 80% del agua potable del país. Ajá. Así, perdón, voy a corregirme en esto, alcanza al 80% de la población este agua potable. O sea que hay un 20% que todavía no la tiene. Hay un 20% oficialmente reconocido que no la tiene, pero en realidad, en la práctica, los que hacen los números más realistas, también leen otra parte, que es donde las empresas dicen que pierden, en la distribución del agua, se pierde por filtraciones, por contaminación, por algún problema, digamos, en sus caños que suelen estar viejos, las tuberías y demás, ¿cómo ha pasado? Bueno, o tienen defectos de construcción, como parece que pasó ahora en Caleta Olivia, ese tipo de cuestiones, hace que se pierda entre el 10 y el 15%. Es decir que ya no es, digamos, ese agua que remiten ya tiene una pérdida del 10 o 15%, con lo cual el estudio más realista es que alcanza a un 70% de la población. ¿Esto qué significa? Fijate el número, digamos, viendo el número, esto significa que entre 8 millones de personas, que es el cálculo más optimista, el reconocido oficialmente, y 12 millones de personas, que es lo que realmente creen lo que ocurre, no tienen agua potable. Claro, es muchísimo. Es muchísimo, pero uno dice, bueno, ¿en qué lugar estará? Estará muy lejos de nosotros. No, están acá en el centro de Buenos Aires. Hay lugares donde no hay agua potable. Ahora, ¿es fácil, digamos, obtenerla? Porque, ¿te acordás cuando fue de pronto la investigación de Periodismo para Todos y demás, que hablaba del norte, y era tan simple como hacer un pozo? Digo, ¿a veces es tan simple como eso o es mucho más complicado? Es, hay distintos niveles, digamos, de acuerdo a lo que tenga, a la población que tenga que abastecer. Evidentemente, se puede hacer un pozo en zonas que no tengamos certeza de que no hay contaminación y que el pozo llegue a una profundidad suficiente para encontrar las napas limpias. Porque vos fijate que uno de los problemas que tiene la Argentina es que hay muchas zonas con arsénico. El arsénico no es, es un problema, digamos, una generación natural. No tiene incidencia del hombre. No es contaminación de alguien. No es contaminación del hombre, nada por el estilo. Es una degeneración, digamos, de los minerales. Pero hay muchas zonas que lo tiene, entonces hay que tratarlo. Entonces no puede ser un simple pozo, sino que tiene que ser un pozo que a lo que extraiga le haga tratamiento para que se vuelva potable. Lo mismo ocurre con las zonas donde, las zonas rurales, que uno dice, bueno, en zonas rurales hacemos un pozo en cualquier lado. No, no en cualquier lado, porque hoy en día se utilizan agroquímicos muy potentes que llegan a las napas de agua y por lo tanto hay que asegurarse que eso realmente siga siendo agua potable. Carlos, para el final, ¿algún consejo para no desperdiciarla? Exactamente. Porque en otros países uno sabe que se cuida muchísimo más que acá. Sí, esto es una lucha muy grande. Uno a veces ve cómo funciona un lavadero. Yo lavo mi auto en un lavadero, pero digamos cómo se desperdicia allí agua o cómo un encargado de edificio utiliza la manguera como si fuera una escoba. Todo ese tipo de cuestiones. Pero además está la actitud personal, digamos. Hay muchos tips que son, parecen, digamos, pavadas, pero la más elemental de todas que es cerrar la canilla mientras uno se cepilla los dientes y no dejar circular el agua o, digamos, tener un ejercicio de cuando enjabona y cuando enjuaga un plato. Ese tipo de cuestiones hay que ver la cantidad de litros de agua potable que ahorra y la gente no termina de tomar conciencia como no termina de tomar conciencia con la separación de los residuos y demás. Creo que nos debemos este ejercicio porque realmente es muy importante. Hay gente que ha luchado. Mira, vos es que me traes a la memoria hace menos de un mes que falleció Mariana García Torre que es una abogada ambientalista especialista en agua, muy joven, murió a los 47 años, esposo y dos hijos. Dejó una situación muy dura, pero era una persona que trabajaba mucho la cuestión ambiental y que me acuerdo que estas cuestiones decía cómo, digamos, la lucha que hay que tener hasta por el propio entorno, concientizar hasta el propio entorno y uno mismo para poder tomar en cuenta la importancia del agua potable en la vida humana. Carlos, gracias. Gracias. Carlos Zavala. Nos vamos a este video que va a comentarte ya Hernán en un ratito.